La alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos detalló que en próximos días llegarán 15 patrullas tipo sedán para las que se invirtieron 6 millones 838 mil pesos, así como más herramientas de trabajo para los elementos de seguridad municipal. Lo anterior, derivado del crecimiento poblacional y las necesidades que hay en materia de seguridad y prevención del delito. Hasta el momento se han adquirido 67 patrullas, sumando las tres grúas y 15 camionetas sedán que se adquirieron durante el 2021, más 15 que fueron adquiridas, pero que solo está pendiente su entrega. Sin embargo, precisó que vienen más compras para el cierre de este año y el 2023. Tan solo en este año, en equipamiento a personal de policía, se adquirieron 28 unidades, 7 motocicletas, 60 cascos balísticos y 85 radios portátiles, con una inversión de más de 28 millones de pesos a través de recurso estatal. Para Noti13, Gaby Bárcenas.